Habíamos empezado a estudiar quién queda fuera del olam haba se aguardan en la misma hojita quien queda fuera de la mamá dijimos cinco puntos cuáles eran los cinco puntos el que no cree en la existencia de dios el que no cree en la unicidad de dios que dios es uno el que cree dice creo en dios pero tiene cuerpo el que dice que dios no es el único creador de todo no es eterno y el que dice que a dios se lo que se debe servir a otro como intermediarios está bien todos esos cinco son minim y no tienen parte del mundo venidero explicamos por qué no tienen parte lo explicamos lógico porque el mundo venidero que es es la realidad de captación de dios es la realidad que yo estoy conectado con dios y él y él está conectado él te dice dios no existe él está conectado entonces que olamaba va a tener entendieron la lógica fue una lógica como matemática entendieron si olamaba significa esto y él no tiene nada de esto este no tiene la mamá no es como entendieron no como castigo no como castigo sino como consecuencia natural el claro él eligió no tener parte en el mundo venidero cuando eligió no creer en dios yo no tengo que siempre perseguir el mundo venidero lo que yo tengo que perseguir es estar con dios están de acuerdo y si la consecuencia es que tenga más mundo venidero mejor entendieron porque si yo persigo el mundo venidero si yo hago las misbot porque me quiero ganar el mundo venidero está bien es un nivel 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 un nivel interesado exacto como todo ese ejemplito que trae rambam en la cama hay una que toma una introducción muy buena que el niño estudia torá para recibir el dulce lo importante es el dulce o la torá qué es lo más importante que el chico sepa torá o que o que reciba el chocolate están de acuerdo que la torá más importante que el chocolate no exactamente y cuando sea grande va a madurar y va a decir barujas y en gracias a dios que estudié porque ahora tengo el más tesoro el tesoro más grande es el conocimiento que tengo yo sé que lo hacía por el chocolate porque antes no sabía pero ahora entendí que el chocolate es oradamente un incentivo pero el niño cuando estudiaba de verdad que era lo más importante para el niño el chocolate entendieron exacto bueno saben cómo se llama esto que dijimos perfecto lo que dijiste pero después ¿qué? ¿incentivo? ¿incentivo? yo estoy en el transporte real pero también en el transporte ¿está bien? ¿está bien? entonces bueno claro exactamente entonces cómo tengo que preparar al ser humano según lo que le gusta al ser humano pero se espera que tenga una madurez espiritual una madurez intelectual en cierta manera y en un momento haga él el switch ¿no? y se dé cuenta que en verdad todo lo que me recompensaban no era la finalidad ¿entendieron? ¿cómo se dice esto? ¿cómo se dice esto que dijimos en una frase? en una frase dice así servir a dios lo le yem yamayim o servir a dios le yem yamayim ¿me escucharon este término alguna vez? de nuevo hay la abode tajem le yem yamayim como por amor al cielo y hay servir a dios no por amor a la verdad por amor a dios sino por un interés si yo lo sirvo por un interés estoy fracasando ¿no? el interés puede ser el chocolate un interés mejor puede ser el del niño y dice no con el chocolate no me conformás dame unas zapatillas Nike bueno si te sacas un 10 te compro las zapatillas Nike y él se saca el 10 papi las Nike quiero ahora está bien él se sacó el 10 no fue para él lo más importante el 10 fue las Nike pero bueno hizo de la tora al medio bueno cuando crece un poquito más dice bueno quiero dinero o una persona más grande ya me gusta estudiar para que me den cabot y cuando yo entro todos se paran no se sienten bien obvio eso es lo que estoy diciendo eso es lo le yem yamayim ¿entendieron? ¿qué es el yem yamayim? eso va a pasar ayer lo sabe está bien pero el ideal sea que yo en algún momento me dé cuenta que quiero acercarme a yem y esa es mi meta ¿se entendió? volvemos al olamabá ¿qué es el olamabá? ¿qué es el olamabá? es el sinónimo de la realidad de conexión con Dios ¿está bien? está buenísima la definición de olamabá ¿no? es la realidad de conexión que tengo con Dios realidad de conexión con Dios ¿por dónde pasa la conexión con Dios? en este mundo ¿no? ¿por dónde pasa la conexión con Dios? acá estamos hablando del alma también ¿están conmigo? unas están mirando para allá otras hola ¿están acá? ahí acá sí que están mirando la realidad de conexión con a yem ¿está bien? tiene que haber algo que conecte sí ¿por dónde pasa la conexión? por la de llamar por la espiritual bueno pero bueno sí ¿cómo lo espiritual se conecta? ¿cómo? ¿cómo sentís tu conexión con Dios? ¿cuándo lo sentís? ¿y la tefilá sentís conexión con Dios? perfecto la tefilá es una manera de conectarme ¿no? con el estudio con el estudio con el trabajo ahora esa conexión es es emocional o es de conocimiento de conocimiento de las dos es de las dos es verdad que es de las dos es que no era lo emocional pero en realidad es de conocimiento quiero eso la otra uno no está pensando en los conceptos más racionales si no está emocionándose es nada bueno pero ahora digamos si es netamente emocional ¿netamente emocional? puede ser cualquier ¿cómo funciona la tefilá para conectarte con la tefilá? eso es conocimiento ya pero cuando tú cuando tú haces una tefilá ¿no es eso? ¿tú qué quieres hacer tefilá? pará bueno está bien yo dije el ejemplo de tefilá pará yo dije el ejemplo de tefilá porque es el que me trajo ella ¿no? yo dije el ejemplo de tefilá pará está bien pero ahora defendés a la muerte la tefilá yo no dije que el tema es la tefilá ella dijo lo de la tefilá yo entendí que tefilá es emocional pero esa boda lleva leve es las dos cosas es intelectual y emocional pero esperen pará primero quiero tirar abajo que sea emocional ciego porque si es emocional ciego estamos perdidos la conexión con Dios puede ser emocional sin la parte del conocimiento estoy hablando de conexión con Dios verdadera si puede entrar en la conexión con Dios verdadera solamente la parte emocional solamente Ulay está a tener un contacto con algo mentiroso si es emocional solamente pero Ulay no Ulay no va a depender del conocimiento pará ¿qué define si Ulay sí Ulay no? el conocimiento el conocimiento ah entonces la llave la llave que abre la puerta la llave maestra es el conocimiento ya sé que no vos explicaste lo que significa tefilá Grace vos explicaste lo que significa tefilá pero por eso se fueron de tema perfecto lo que hiciste siempre son ambas pero yo creo que se puede ocurrir en alguna circunstancia en la que tu conexión con Dios está solo emocional de repente ahora pero si es solo emocional las emociones son del ser humano tenemos emociones bueno pero si es solo emocional está el riesgo de que esa emoción venga de algo equívoco ¿estás de acuerdo? seguro necesariamente para que sea correcta esa emoción exacto esa es la conexión entonces tiene que ver pero entonces lo que define deja el tema de la emoción que es lo lindo porque somos emocionales yo también me emociono cuando enseño eso está bien somos sentimiento el ser humano es sentimiento pero vamos a la parte ratio racional conocimiento la llave la llave es el conocimiento quiero que entiendan esto ¿entienden que la llave es el conocimiento? ¿entienden que la llave es el conocimiento o no? pienso que la llave es la emoción si la llave es la emoción te puede una persona que está en mitolatría mitolatría él ama a Jesús lo ama Jesús Jesús lo ama a Jesús se emociona cuando habla de Jesús la iglesia tremendo vos decís aleluya reemocionado una emoción tremenda pero yo le creo que está emocionado no es mentira no es mentira que está emocionado no es mentira él está emocionado de verdad nada más que es una emoción en una burbuja en una burbuja falsa porque es emoción de una conexión que él cree que tiene con Dios que no es real porque la tiene con Jesús que Jesús no tiene nada que ver con Dios disculpe yo hablo que la llave es la emoción la llave es la emoción el motor el conocimiento si se ha admitido o no admitido eso es culpa de él pero a lo que voy o sea yo sigo creyendo que el idólatra es muchísimo más sencillo de llegarle al al teíno al teíno que al idólatra es más fácil de hacerlo de llegarle a Dios porque tiene la está bien está bien entendí emoción es motivación es el motor es el libro albedrío perfecto yo 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 quise nada más yo quiero que entiendan donde está la conexión porque yo quiero que entiendan lo que se lo llamaba está bien y la emoción el motor la motivación es más lo que tenemos como seres humanos acá en el mundo físico es parte del alma de los sentimientos pero la pregunta la pregunta va a ser ¿qué queda? ¿qué queda después? ¿está bien? es que sin la emoción no hay conocimiento y sin la conocimiento no hay conexión perfecto está bien está bien entonces estamos de acuerdo que la esperen necesito las dos cosas yo digo no hay no hay conocimiento sin emoción porque el conocimiento de la verdad de la verdad me emociona así funcionamos así funciona el alma así funciona el alma cuando hay más conocimiento de la verdad nada más que quise decir que también hay segunda posibilidad que el conocimiento sea errado y haya emoción ¿entienden con el riesgo? en la idolatría hay mucha emoción ¿qué se pensaban? ¿cómo arrastraban tanta gente la idolatría? si está lleno de mentira ¿arrastraba por qué? porque arrastraba por la idea falsa que le mete y lo hemos ido está bien pues porque está el Yetzer hay mucho Yetzer mucho carnaval entonces arrastra es show es show cuando gritas gol los hombres gritan gol y sale campeón su equipo es pura emoción de acá de intelectual no tengo nada nada más es emoción que ganaste yo qué sé que también es emoción porque ganaste vos no ganaste nada que ganaste ese jugador vos que ganaste nada pero es mi equipo ¿y qué es mi equipo? pero vos que yo ¿yo qué soy? no pero si mi equipo ganó yo también gané ¿entiendes? es Dimioní en verdad es Dimioní a pesar que todos caemos en el error pero es Dimioní yo también caigo en el error a mí me gusta está bien vos qué te gusta te gusta el fútbol es parte de lo que te gusta cuando sos chiquito y ya te queda para siempre ¿no? ¿qué grupo? no 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 si no después los que son de otro equipo no me van a querer entonces mejor no digan no diganme quién soy bueno no tiene que ver con conocimientos está bien era él somos seres humanos es parte de la bueno pero volvemos entonces está el conocimiento y la emoción el conocimiento de la verdad emociona las dos cosas se conectan y ahí te sentís conectado con Dios perfecto está claro nada más quiero decir que la emoción sería lo más a pesar que es algo tan lindo pero es terrenal entiendes que las emociones son terrenales es el ser humano es lo que tengo acá en este mundo la pregunta es qué queda en el más allá en el olamaba el olamaba es el mundo de la verdad ahora no quiero quitarles esta parte de emoción porque si no quita la emoción que tiene el olamaba seguro que es la máxima para describirlo la mamá se dice el máximo placer sé qué palabra te estoy utilizando vemos toda la película pero entonces qué significa el máximo placer qué palabra estamos utilizando para el mundo venidero emoción placer está bien pero es una emoción del conocimiento de la verdad ¿se entendió? o sea si no hay conocimiento de la verdad puede ser que no tenga un conocimiento total de la verdad que tenga un conocimiento parcial de la verdad al tener ese conocimiento parcial de la verdad ¿tenés olamaba? sí en un nivel parcial si tengo más conocimiento de la verdad más olamaba si tengo un montón de conocimiento de Dios y de los ángeles uno olamaba una luz tremenda puede ser que la luz sea chiquitita puede ser que en la vida tengamos momentos de luces pero hay que aprovecharlos ¿está bien? son flashes tengo una pregunta si pregunta y te escucho si todo lo que es emoción todo lo que es sentir es todo a través del gufo por eso les tenemos en el amas ¿cómo podemos entender lo que es el amas sintiendo que como que no existe que la leyama sienta? no es pa... si no podemos entender lo que es el olamaba o sea si una parte pero no podemos entender lo que una leyama puede hacer en el olamaba porque es sin gufo nosotros tenés razón tenés razón en cierta manera entender exacto lo que es el olamaba es imposible el raman trae el ejemplo de si un pez ¿está bien? ¿está bien? sí, sí el pez vive en el agua ¿está bien? vive en el agua ¿está bien? entonces si lo sacás fuera del agua se muere no tiene oxígeno el pez muere ¿está bien? o sea como que no pueden tener la naturaleza del como que el agua o el pez del agua no pueden tener la naturaleza del fuego o sea ¿yo puedo entender exacto la naturaleza del mundo venidero? no exacto es imposible porque estamos en este mundo porque tenemos cuerpo exacto ese es el límite ¿entendieron? no puedo entender exacto pero por eso que decimos que es podemos entender un sesentaavo ¿entienden la metáfora de un sesentaavo? un parcial una partecita el Shabbat es un sesenta del Olam Abba ah entonces tengo que entender ¿por qué el Shabbat es un sesenta del mundo venidero? debe ser que el Shabbat tiene mucha santidad mucha espiritual ¿eh? ¿así está escrito en la Torah? literal no, es una frase de Jajamim de los sabios los sabios dan esa metáfora pero la metáfora es una clásica metáfora de un sesentaavo hay que ver porque siempre utilizan un sesenta ¿está bien? ah antes antes el 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 sistema numérico también era exagesimal era el número de seis después pasó también a diez Ulay el tema de sesenta también habría que ver por de dónde viene el tema de sesenta ¿está bien? pero no es es un sesenta y no en uno cuarenta y ocho es una forma de decir ¿entendrían? es una forma de decir en sesenta también Batel Vesijim si se cabe una gotita de leche en una olla de carne se anula en sesenta ¿ven? que el tema de sesenta es como que es el número sesenta por eso representa un número grande de algo y ¿está bien? pero el cuarenta es el cambio el sesenta está bien no sé ahora Ulay lo eligieron por el exagesimal habría que ver por qué lo eligieron ese número ¿se entendió? ahora la pregunta ¿qué pasa? dale dale ¿qué pasa? por ejemplo una persona que estudia mucho TELA tiene mucho conocimiento o sea puede entenderlo todo pero si no se comporta con Dera Jerez ¿cuánto tiene? tenés razón no tiene nada porque no está hay dos posibilidades en general si estudia y estudia profundo tiene que llevarlo a la acción si no lo lleva a la acción significa que no lo incorporó esa sería la deducción de Rambam Rambam diría la verdad no lo sabe porque si lo sabes lo aplicas la nobleza obliga si yo no sé la verdad obliga la verdad compromete la mayoría de los filósofos de todos los tiempos están de acuerdo con lo que estamos diciendo acá que la verdad compromete todos los pensadores de todos los tiempos dicen la verdad cognitiva compromete a la acción ¿está bien? sí hay una segunda posibilidad que sepa y no lo aplique hay hay segunda segunda posibilidad puede ser que lo sepas pero no tan tan fuerte y tengas un yetzer muy fuerte no es que de verdad estás en contra en contra es que tu yetzer te domina eso no significaría que no tenés nada porque de verdad estás captando nada más que tenés un yetzer muy fuerte y te domina por eso nosotros decimos que cuando el yetzer me dominó si cuando el yetzer me dominó hizo un yet hizo un pecado no es el nivel de pecado más grande el nivel de pecado más grande es cuando lo hice en frío cuando yo sé que yo no y me revelo porque si te dominó el yetzer hay tres niveles de pecados yet abón y peya yet es sin querer sin querer no sabía que estaba prohibido ¿está bien? yet abón ¿qué es un abón? un abón es que yo sabía que estaba mal pero me dominó el yetzer yo empecé a cumplir el casher estoy cumpliendo casher de verdad me estoy esforzando de repente pasas por una confitería a un restaurante ¡ay qué rico el orcito! pero no se puede ¡ay pero qué rico! pero yo sé que estaba y fue y compró comió algo a taref ¿lo hizo de malo? ¿lo hizo de malo? ¿de contradecir a Dios? ¿o no pudo dominar? no, no pudo entonces no es el más grave ¿no? no eso es abón ¿y qué es peya? peya dice ¿qué venden ahí? ¿caller o taref? ahí venden caller ¿y ahí qué venden taref? voy al taref ¿por qué vas al taref? ah porque acá es más no, el mismo precio ¿qué es eso? eso es leagis como para para hacer enojar a Jenga es más pero para mí es una rebeldía más fuerte es más grave es más grave ¿entienden? no es que no es que mi estómago me dominó es el rebelde acá utilicé es como que con el intelecto fui en contra de Dios más grave utilizaste la parte más elevada para ir en contra si la parte más baja te dominó entiendo pero la parte más elevada en contra no yo esperaba que con esa parte te conectes con Dios ¿se entendió el nivel? entonces una persona que hace un abón porque le echa la rara lo dominó puede ser que no esté completamente desconectado de Dios y por eso también tiene una mamá por lo que haga de conexión con Dios ¿entendieron? bueno hasta aquí hoy seguid